Hola que tal señoras y señores, Junior Muñiz les saluda, Bad Bunny vuelve a invertir en campaña en contra del gobierno actual, en contra del bipartidismo impulsando a Victoria Ciudadana y la alianza con el PIB Bad Bunny vuelve a la carga, dice el periódico El Nuevo Día en el día de hoy Bad Bunny vuelve a la carga, no es la primera vez, ya todos recordamos los famosos billboard gastó cientos de miles de dólares en billboard, ahora tiene una campaña, no sé si usted lo ha visto por televisión, bien interesante está el pago, los 142 mil dólares a los canales de televisión, pero ¿cuánto cuesta la producción de esos anuncios? esos anuncios no son gratis, hay mucha gente participando en esos anuncios, mucho costo de producción, ahí podemos estar la producción de los anuncios puede estar rondando también los 150 mil dólares, muy fácil estamos hablando de casi 300 mil dólares de que se ha gastado Bad Bunny vamos a la información inmediatamente, Benito Antonio, Benito Antonio Martínez Ocasio, exponente de música urbana así lo identifica el periódico El Nuevo Día, conocido como Bad Bunny presentó hoy ante la oficina del contralor electoral un tercer informe ya es tres, son tres informes que ha presentado detallados, en este caso ha pagado 142 mil dólares 142 mil 480 dólares para ser más exacto a los cuatro canales principales de televisión en Puerto Rico para pautar anuncios relacionados a los comicios generales del próximo 5 de noviembre en el informe de comunicaciones electorales o gastos independientes Martínez Ocasio asegura no haber recibido ingresos sino haber hecho un desembolso de 142 mil 480 dólares de esta forma cumple con la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas que es la ley 222 del 2011, al momento el artista se encuentra en Nueva York según el mismo informe, los 142 mil 480 dólares en pauta se desglosan 33 mil dólares para Lieberman Media que es el canal 11 63 mil 250 para Telemundo Puerto Rico 6 mil 400 para NBC y 44 mil dólares para el canal 4 para Televisentro de Puerto Rico todos los desembolsos tienen fecha al día de hoy 29 de octubre de acuerdo con el informe que además identifica los gastos como elección 2024 después de estos medios de comunicación se les requiere rendir informes ante la OCE que es la oficina del contralor electoral de todas las ventas relacionadas con asuntos políticos después a esos medios se les exige que presenten cuánto pagó Fulano, cuánto pagó el otro, cuánto pagó este X partido, X grupo así lo dijo el contralor electoral Walter Vélez pese a varias gestiones no fue posible conseguir al momento esta publicación comentario de representantes de Bad Bunny nadie se expresó sobre esta inversión este tercer informe de Bad Bunny o Benito Antonio Martínez Ocasio ante la oficina del contralor electoral al igual que en sus informes previos ante la OCE, oficina del contralor electoral Benito Antonio Martínez Ocasio había indicado que el pago para los anuncios los hizo Torres LLC una empresa que según él registró el registro de incorporaciones del Departamento de Estado preside José Torres Rodríguez la ley 222 del 2011 exige que aunque se trate de un ejercicio libre de expresión el emisor no debe ser un candidato debe cumplir con informar a la oficina del contralor que vela porque el anuncio cumpla con las disposiciones legales señoras y señores Benito Antonio vuelve a la carga con otra pauta de anuncios en este caso en los principales canales los de más audiencia en Puerto Rico según trasciende de esta información la misma oficina del contralor tiene todo el desglose cuánto invirtió en este canal cuánto invirtió en aquel en el otro cuatro canales utilizó para esta campaña que vuelvo y digo son 142 mil dólares la pauta pero la producción ese es otro dinero adicional lo dijo J.R. gracias a ver a ver v a v a a a